¿Quién la ve tan preocupada, no? Bárbara, respeta que es tu mamá. Te calmas, ¿sí? No, no, cálmate tú, ¿y dónde hablas? Ella ha sido muy el cagueta contigo y siempre estaba ahí, hombre. Obvio que no. Qué grosera. Buenas. Teniente, ¿cómo le va? Bien, gracias. Vengo a tomarle la declaración a don Alejandro. Es que hasta ahorita me dejaron los médicos. Sí, ¿cómo no siga? Permiso, ¿no? Adelante. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Tango, ¿usted qué piensa? ¿Usted cree que el atentado que le hicieron a Alejandro tiene que ver con el que nos hicieron a Bárbara y a mí, que es la misma gente? La verdad no tengo ni idea, señora Paz. Mi amor, señora Paz. Gracias, gracias. Bueno, pues, realmente yo no me fui de vacaciones. Me fui a pensar qué voy a hacer con mi vida. Me fui a tratar de olvidarme de Aguirre. Pues, mamá, ojalá que ese tiempo que te tomaste te haya servido para reflexionar un poco, ¿no? Realmente no puedo creer que realmente no me entiendas. Es increíble, sobre todo, como si no supieras lo que es el amor. Pero bueno, me queda la tranquilidad de saber que... Que no me permití nada con Aguirre hasta que no me separe de tu papá. Bueno, cambiamos de tema, ¿sí? Te cuento. Voy a trabajar en empresas de Luchi. Y me quiere hacer cargo de la boutique. Me gusta. Me parece muy bien. De todas maneras, eso siempre ha sido para ti. Bueno, pero ven, te cuento. O sea, quiero como... Bueno, obviamente la línea femenina continúa, pero quiero sacar una línea masculina. Y, eh, Pascual Shewin es el que me está ayudando con los diseños. ¿Sí? Sí. Yo sé cuál es el horario de visitas, pero es que usted no está hablando con cualquier persona, señorita. Yo soy la mujer. Así que le exijo que hable con el doctor si es necesario para que autorice solo a un acompañante. O sea, a mí me gusta. No, ¿lo puedo creer? ¡Qué emoción! ¡Paz, mi amiga! ¡Gracias!